¿Qué tal mi gente? Bueno, se sigue dando cobertura a Daniel Sancho en el programa de La Sexta Explica y vamos a ver qué habría dicho el psiquiatra José Carlos Fuerte sobre Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Parece ser que tendría firmes intenciones Edwin Arrieta, el cirujano colombiano, de vivir en España y casarse con Daniel Sancho. Al menos eso es lo que ha dicho en el programa. También tenemos la visita de Silvia Bronchalo a Daniel Sancho en el día de ayer en la cárcel de Tailandia, en la UNOA, cárcel de Suratani. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Vamos a escuchar, ya sabéis que por tema de derechos de autor no puedo poner la patalla completa, lo importante que escuchemos al psiquiatra José Carlos Fuerte sobre las intenciones, ¿no? Como decía Edwin Arrieta en España con Daniel Sancho. Fueron momentáneos gravísimos que también las tiene, aunque de otra manera, ¿no? Claro que hay una serie de motivos, de circunstancias, de hechos que llevan a la ejecución del delito. Está claro, yo creo que está claro que tenía una relación previa. Está claro que esa relación estaba, era turbia en cuanto a que uno de ellos quería chantajear al otro. Ha quedado claro, por lo menos en los medios de comunicación, que había una relación sexual. Y ha quedado claro. Había un crimen. El crimen también, evidentemente, entiendo que ha sido pasional, ¿no? Pasionar en el sentido de que quizás Edwin quería tener una relación, pero eso no significa que lo acosara. Una cosa es que él quisiera seguir teniendo una relación con Daniel Sancho y otra cosa es que lo acosara. Otra cosa es que Daniel Sancho sea una persona débil, una persona que está acostumbrado a cuando alguien le dice que no, si tú no me entiendes, te pego, y si no, te quito del medio, que es lo que hizo con él. Y él se sintiera más forzado que, por ejemplo, que con un amigo que simplemente discute y lo dejan ahí, o le da un empujón y lo dejan ahí. Pero claro, con él a lo mejor, él se sentía, no es que fuera acosado, pero él se sentía acosado. Yo no digo que no, pero al final lo que está claro es que la sentencia está ahí, ¿no? Lo que ha hecho, pues, no tenía justificación alguna. Pero claro también, por lo menos voz populi, que el señor dentista quería venirse a España a vivir y a casarse y hacer una vida de relación plena. Es decir, al señor Sancho se le venían encima tal cantidad de situaciones incómodas, en algún caso más que incómodas, que tomó el camino peor, tomó el camino del medio. No, desde luego, es que todavía a día de hoy, ¿no? Yo sigo flipando con por qué, porque entre todas las soluciones que una persona tiene en la vida, elige la peor del mundo. Es decir, mira que podía haber dicho, mira, yo ya contigo no quiero más nada más, te denuncio la policía, no sé, te doy un sustito con algún empujón o te amenazo, yo qué sé, estoy diciendo algo, evidentemente, que tampoco está bien, pero que bueno, evidentemente entra dentro de, bueno, de un fruto, de un calentón y tal. Pero quitarlo del medio, yo todavía sigo flipando, ¿eh? Muerto el perro, se ha acabado la rabia. ¿Tú crees que la brutalidad, la premeditación, apuntan a la teoría de que esa relación existía, esa relación sentimental, sexual, como queramos llamarla? Yo creo que sí, y no es que lo crea yo, es que creo que se ha dicho, se ha comentado, se ha hablado y se ha expuesto en muchos sitios. Es que es... Bueno, sí, es que es absurdo lo que, la pregunta es un poco absurda, porque es que eso ya lo ha aclarado el propio Daniel Sancho, de que tienen una relación. Es verdad que, es verdad que, y aquí tengo que decir, que no tenemos la versión de Edwin Arrieta. Edwin Arrieta en ningún momento, ni a sus mejores amigos más íntimos, ni a su hermana, con toda la confianza que tenía, jamás fue para decirle, estoy con un chico tal y cual. Es verdad que lo llevaba en secreto, que quizás ya sea porque en su país, pues bueno, quizás todavía cueste, cueste salir del armario como se le dice, o no quiere reconocerlo, que le gustaban los hombres, o ya sea porque es muy pulcro con su intimidad, que me parece estupendo, cada uno que sea pulcro con su intimidad. Pero es verdad que ni su círculo más íntimo sabía de esta relación con Daniel Sancho, ya no de lo amoroso, sino como amigo, ¿verdad? Que llama la atención. Pero bueno, insisto, eso es un poco más un tema de no querer, entiendo yo, desde mi punto de vista, de no querer salir del armario, no querer comentárselo a nadie, y en este caso, pues bueno, Daniel Sancho, por algún motivo, dijo, bueno, si vamos a Tailandia, allí no hay nadie que nos pueda ver, me lo quito del medio, y luego, vuelvo para España, ¿quién se va a enterar de qué? Es la única manera de entender por qué este señor mata al otro, y además, luego los hechos concretos de por qué ciertas partes van a un vertedero y otras no, por qué la forma tan, a veces tan terrible de actuación, es decir, yo creo que la premeditación, por un lado, era clara, y que la motivación, era la motivación de que yo no me cargo con, o sea, yo no quiero seguir esta relación. Lo que pasa es que es incomprensible, desde el punto de vista de la mente normal, que para no seguir la relación, tengas que matar a un sujeto, y además descuartizarlo. Ahora, si te amenazan con que hay imágenes, y esas imágenes se van a hacer públicas, y te voy a hundir a ti y a tu familia, las cosas empiezan a tomar otro color. ¿Y dónde está? No, no sé, aquí, a ver, como psiquiatra entiendo que, como psiquiatra entiendo que está, que está como intentando justificar a que Daniel Sancho, si es verdad que Edwin Arrieta se lo puso todo tan feo, como que le iba a hundir la vida a él, a su padre, y tal, que él se pusiera nervioso, y quisiera quitárselo del medio. No, yo creo que siempre hay soluciones para salir de todo, yo creo que no es una situación de vida o muerte para Daniel Sancho, no va a haber, o sea, creo que lo que ha sucedido es peor, para el padre, y los próximos proyectos de Rodolfo Sancho, que realmente, si hubieran salido unas imágenes a la luz de él, que el hijo de un actor sale y que lo van a dejar de contratar a Rodolfo Sancho por eso, no, ahora, por lo que ha sucedido ahora, quizás, yo me pensaría muy mucho en llamar a alguien que ahora mismo está en el ojo de la polémica, ¿no? Sinceramente. Bueno, vamos con, en este caso, la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, parece ser que le ha visitado en la nueva prisión de Tailandia, tras esa cuarentena que ha pasado de 6 a 8 días, por protocolo COVID que hay en Tailandia, ya podíamos aprender aquí mucho de ellos también. Bueno, Silvia Bronchalo, la madre del joven español, ha acudido a la cárcel de Suratani este viernes, después de que su hijo haya concluido su cuarentena, tras haber estado con COVID-19. Bueno, no es que haya estado, no es que haya estado con COVID-19, ha sido el protocolo, no sé por qué pone que ha estado con COVID, creo que no ha estado, creo que era por protocolo. Bueno, la analista de inversiones, Silvia Bronchalo, la madre del español Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia, visitó a su hijo este viernes, como decía, Bronchalo entró en la zona de la cárcel destinada a la visita, alrededor de las 10, según pudo ver la agencia F, y salió del penal, unas 3 horas después, el área de visita se sitúa, en un edificio de menor altura, adyacente al bloque central del penitenciario, al que fue trasladado Sancho, hace hoy una semana, Sancho de 30 años, tuvo que cumplir 6 días de cuarentena, al ingresar en el centro, durante el que no pudo recibir visita, ni hacer videollamada, el cual concluyó ayer, una vez dio negativo en un test de COVID-19, según fuentes cercanas al caso, se trata de un protocolo habitual, el loco digo, un protocolo, no ha tenido COVID, bueno, este viernes era el primer día, en el que Sancho podía recibir visita, y su madre debió aguardar, en una sala, con decenas de personas, hasta entrar en la habitación, en la que se comunicó con su hijo, lo curioso de todo esto, es que al final, si os fijáis, tanto que Daniel Sancho, no quiere ver a su madre y tal, y la madre, la primera, la que el primer día que pudo, visitó a Daniel, fue ella, y eso fue hace un año me refiero, y ahora de nuevo, la primera que puede visitar, el primer día libre que tiene para visitar, y ella sigue, sin ser famosa, sin tener simplemente un analista de inversiones, tendrá su sueldo total, bien, y bueno, es increíble que se está gastando todo el dinero, en estar con su hijo, ha estado más tiempo en Tailandia, que el propio Rodolfo, entiendo que Rodolfo también ha hecho mucho gasto, es increíble como Daniel, como que rechaza un poco a su madre, siempre por su padre, y realmente, es la que más lo está arropando, ¿no? Al menos, al menos, físicamente me refiero, que es la que está más tiempo en Tailandia, ¿no? Bueno, Sancho fue trasladado ayer, tras cumplir esa cuarentena, como decía, la sentencia del Tribunal Provincial de Samui, sostuvo que Sancho asesinó a Edwin Arrieta, con premeditación el 2 de agosto, del 23, en la isla de Pangán, por lo que fue, inicialmente condenado a la pena de muerte, reducida a cadena perpetua, por la colaboración del español, bueno, el juez, también halló a Sancho, que aún puede recurrir dos veces la sentencia, y como os he dicho en vídeos anteriores, ojito, porque se le puede complicar la cosa a Daniel Sancho, la condena, no es como en España, que si la recurre, aunque la recurra solo él, no la parte de Juan Gospina, solamente la recurre él, puede incluso empeorarla, puede que sea pena de muerte, con lo cual, es un riego, también que está asumiendo, en este caso, Marco García Monte, aconsejando que se reclame, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, con más información, un saludo. ¡Gracias!